Les damos la más cordial bienvenida a este acto de graduación de la generación 2019-2022 José Ángel Oropesa Cruz del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 100 Indio Mariano de Francisco y Madero Nayarit. A continuación, rendiremos honores a nuestra enseña nacional, para lo cual les pido ponerse de pie y descubrirse. Atención, saluda, ya! Atención, saluda, ya! Atención, saluda, ya! Atención, saluda, ya! Con respeto, entonemos el himno nacional mexicano. Atención, saluda, ya! 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 Infantería de la Treceava Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vengámosle un fuerte aplauso. Pueden sentarse. Muchas gracias. En representación del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del Estado de Nayarit, Ibarra Hernández. En representación del ingeniero María Geraldine Ponce Méndez, presidenta municipal del 42 Ayuntamiento de Tepic, nos acompaña el profesor Luis Ricardo Sánchez Mártir, regidor de Educación y Cultura. En representación de la licenciada Magali Ramírez Hermosillo, regidora del 42 Ayuntamiento de Tepic, nos acompaña el licenciado Alejandro Ibarra Orozco, asesor de la regidora. En representación del comandante de la Treceava Zona Militar, Ulises Orduña Campos, tenemos la presencia del teniente de transmisiones, Giovanni Luis Agudo. Nos acompaña también el maestro Jesús González Cruz, responsable de la DGTI en el Estado de Nayarit. También el licenciado José Vladimir Valenzuela Bacogia, vinculador estatal de la DGTI en Nayarit, que está con nosotros. Un aplauso para todos. También la maestra Teresa Lucía Maldonado Parra, directora del CEBETIS 27 de Islán del Río Nayarit. Nos acompaña también el maestro Elito Zafal Virgen Madrigal, director del CEBETIS 100 de Tepic, Nayarit. Presentamos con gusto a la anfitriona, a la doctora Zayla Melina Villegas Sandoval, directora del CEBETIS 100 de Francisco y Madero. Gracias a la doctora Guadalmurte González Altamirano, asistente administrativo de la DGTI en Nayarit. El maestro Manuel Ángel Uribe Vázquez, director del Instituto Tecnológico de Tepic. Nos acompaña el maestro Nayaro Segueda Parra, jefe del Departamento de Actividad Extraescolar del Tecnológico. Del rector de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit, ingeniero José María Robles Naya. Nos acompaña el licenciado Carmen Pujarte Rodríguez, coordinador de la Inclinación de la Universidad Politécnica. En representación del señor Guadalupe Hernández Pérez, secretario general de la sección 70 de los trabajadores del ingenio del lugar, nos acompaña el ciudadano Cortino Pérez Caloca. También nos acompaña el señor Ricardo Largarica Escalante, comisario de equidad de Francisco y Madero, lugar. También nos acompaña el licenciado Marco Antonio Torres Hernández, auxiliar de planeación de la DGTI. Y representación de la rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit, doctora Norma Liliana Galván Mesa. Nos acompaña el maestro José Manuel Páez Estrada, asesor de la rectora. También contamos con nosotros, con el licenciado Leopoldo García Gallardo, jefe de recursos humanos de la DGTI en Nayarit. Muy buenos días. Muy buenos días. Quiero también agradecer la honrosa presencia de los invitados especiales, maestro Gregorio Suárez Villegas, comisionado regional del 42 alentamiento de CUPIC, con sede en Francisco y Madero Nayarit. De la misma manera, quiero agradecer con todo nuestro ser el agradecimiento a la familia Oropeza Quintero, a través de la maestra Ana Bella Oropeza Quintero, en hacernos el honor de estar presentes en este reconocimiento también, a nombre de la generación 2019-2022, que lleva por nombre y en memoria, el contador público José Ángel Oropeza Quintero. Y con el permiso de los estimados miembros del presidio, invitados especiales, alumnos, sus apreciables familias, compañeros estimados de CUPIC, número 7. Hago uso de la palabra en este recinto, el más grande y monumental de todo el Estado de Nayarit. Quiero agradecer, de manera muy particular, al señor Gobernador, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, por dar todas las facilidades en conjunto con su equipo, para que esta ceremonia de grabación sea única para el CVTIS número 100 de Francisco y Madero, nuestro querido jugar. Se tuvo la visión de un sueño, sueño que hoy materializamos al ser la primera generación presencial después de dos años de pandemia, después de dos años de generaciones y graduaciones virtuales. Gracias por estar aquí, en este magnífico y monumental recinto. Agradezco anualmente al Gobierno del Estado y a su equipo por haberlo hecho posible. Hoy es un día de fiesta para todos nosotros. Es la fiesta de despedida de los alumnos de sexto semestre, que se gradúan en este curso académico. Pero no es un motivo para ponerse tristes, porque es una despedida. Una despedida, jóvenes, siempre es necesaria para volver a reencontrarnos. Y que podamos esperar este reencuentro. No sabemos si puede ser en algunos meses o en algunos años, pero si no nos despedimos el día de hoy, no podemos volver a disfrutar de este maravilloso reencuentro. Un reencuentro que después de una pandemia, después de un momento, o después de toda una vida, se vuelve algo ineritable. Si de verdad hemos compartido y nos unen algo bello. A través de este año, la comunidad educativa del CVTIS número 100 muestra su respeto y cariño por los alumnos que finalizan sus estudios y les hace un reconocimiento público del esfuerzo constante que han realizado durante estos tres años. Debe ser también un día de reconocimiento del trabajo realizado por los docentes, que con esfuerzo y con paciencia han ido guiando a estos alumnos e intentando que adquieran conocimientos, capacidades y destrezas que les serán muy útiles para la vida. Y todo ello con el objetivo y con la meta de que se desarrolle en plenamiento a través de su personalidad, siempre con el respeto a sus derechos y libertades fundamentales, siempre educando con el corazón. Y debe ser también un día de reconocimiento a las familias, a los padres y madres de la familia, pero también hay abuelos y hay abuelas, tíos y tías, porque las familias en México y las familias del CVTIS número 100 son así de variadas y son así de únicas. La familia, la palabra familia es más grande de lo que podamos concebir. Y que durante estos años se han desvejado y se han esforzado para que sus hijos lleguen más lejos, para que sus hijos cumplan sus sueños. Gracias y un fuerte aplauso a los padres de familia. Quiero también reconocer y agradecer la labor realizada por todos los trabajadores de este glorioso plantel. Porque solo con el compromiso de todos es posible lograr un objetivo. A todo el personal docente y de apoyo a los servicios educativos, gracias. Para ustedes, queridos alumnos, que se gradúan el día de hoy. Es un día de alegría porque supone el fin de una etapa. Altrás quedarán los días de exámenes, los trabajos por implementar, el estudio diario, los deberes, las llamadas de atención de los docentes o del equipo de apoyo a la educación, de la directora, las videollamadas, las plataformas educativas y los mil quinientos grupos de WhatsApp en los que estábamos metidos. Pero también, chicos, será el inicio de otra época en la que les van a pedir esfuerzos cada vez mayores que pronto tendrán que afrontar. Y entonces, seguramente así será, se alegrarán de las exigencias de los docentes del CVTIS número 100. Del pueblo que vivieron aquí en su casa del CVTIS número 100. Porque esta capa no ha sido sino una preparación de la que les tocará vivir de ahora en adelante. Para que en un futuro, y sus estudios futuros, se conviertan en una actividad profesional. Es momento de recordar, los invito a que traigan a su memoria los recuerdos de ayer y de hoy. Porque les van a ayudar toda la vida. Guarden los mejores, olviden los que no les sirvan. Estoy segura de que si miran hacia atrás, van a encontrar muchos más momentos buenos que malos. Y si eran amigos, encontraron el amor. Estos amigos que encontraron siempre los van a recordar. No olvidarán que aquí se transformó aquel niño de 14, 15 años, ese adolescente, y hoy sale siendo un adulto. Quiero un aplauso y un reconocimiento para todos nuestros egresados, por favor. Así que, orgullosos mis niños, orgullosos de todo lo que han logrado. De todo lo que han alcanzado. Ahora llegan a una meta más, pero no es el final del camino. Aún quedan caminos por recorrer. Muchas metas más que van a descubrir. Deben y prométanse seguir luchando por alcanzarlas. Por alcanzar su cima personal, no la cima que te quieren imponer. Tú plantea tu cima y lucha por ella. Es tu éxito. Realiza tus sueños más preciados. Recuerden que el éxito alcanzado se logra con honradez y esfuerzo. Esto le da sabor a los triunfos y a la vida. Conseguir las cosas pequeñas les va dando un paso firme hacia el futuro. Algún día, mucho antes de lo que piensen, serán responsables de decisiones importantes. Serán, quizás, los futuros representantes de la política, de la educación, de la salud. Quiero hacerles una petición para este día. Que ayuden a mejorar su entorno. Impulsando sociedades más solidarias, más justas y, por supuesto, más libres. Ustedes son la preciosa generación de Tristán. Esa generación que es sensible y atenta y se ocupa de lo que pasa en el mundo. Y al mismo tiempo son fuertes y son guerreros. Porque ustedes son la generación que sobredigo a la pandemia y que logró vencer a las grabaciones virtuales. Enhorabuena, chicos. Este, mis niños, será el mejor regalo que nos van a poder ofrecer y habrá valido todo el esfuerzo de todos nosotros el que ustedes logren eso. No quiero finalizar mi intervención sin recordar a aquellos que ya no están con nosotros y muy especialmente al contador público José Ángel Toro Pézacruz, uno de los docentes fundadores de esta institución educativa, que aunque ya no se encuentre físicamente con nosotros, sigue gestando en el corazón de todos nosotros. En su memoria, la generación 2019-2022 lleva su nombre. Regresados, sea cual sea el camino que eliga seguir a partir de ahora, mucha suerte y recuerden que para siempre, desde este momento, serán las panteras de CERETIS número 7. Felicidades y muchas gracias. Distinguidas personalidades que hoy nos acompañan. Personal de CERETIS número 7. Padres de familia. Invitados especiales. Alumnas y alumnos. Sean todos bienvenidos a esta magna ceremonia. Dirigir unas palabras ante un público tan exceso como ustedes siempre es un compromiso. Ayer estaba escribiendo estas líneas, recordé mi graduación. Y lo que recordé es que no recuerdo una sola palabra de mi graduación. Entonces, esto me ayudó a aflorar lo que quiero decirles. Ayer en un evento similar, hice mención del hijo inmortal y querido del Mepic, el gran poeta Amado Nero. Hoy, voy a hacer referencia a las culturas prehispánicas para reforzar nuestra mexicanidad. En una cabeza de miedo no hay sueños. Estamos ante una generación atípica. Una generación que fue el parteaguas en educación pública en México. Donde pasamos abruptamente de las clases presenciales a las clases en línea. Y nos agarró desprevenido a docentes y alumnos. Pero ustedes, los alumnos, lograron superar esos obstáculos. La vida nunca fue fácil. Si quieres ganarle, debes convertirte en un guerrero. Ustedes, como lo dijo la doctora, son unos guerreros que nunca se rindieron. Un guerrero no llega a la cima superando a los demás, sino superándose a sí mismo. Por eso, haré la siguiente apología de ustedes con los guerreros y chicas. Antes de convertirse en guerreros águila, o caballeros águila, sin importar si procedían del Calmeca o del Tegoscal, ellos salían a combatir por el honor y la gloria. Los que sobrevivían regresaban a casa con los escudos rasgados, con las lazas desgastadas, con el cuerpo cansado. Pero con la satisfacción de haber conseguido su propósito. La federación de ustedes partieron a combate. 328 alumnos, 328 guerreros, se anotaron en el sabétis número 100. Solo regresaron de la batalla 218. Victoriosos, es decir, ustedes, los que están ahora aquí sentados, no son caballeros águila, no son guerreros águila, son guerreros bandera. Por eso dijo que sus padres, sus docentes, estamos ampliamente orgullosos de ustedes. De corazón, les deseo el mejor de los sexos. Para despedirme, quiero dedicarle unas palabras escritas en el libro sagrado de los mayas, del Popol Vuh. Los mayas, esa cultura milenaria, que le demostró al mundo que era una cultura avanzada, son los que inventaron el cero, cuando en Europa no lo conocían, no se decían, civilizados. de este libro sagrado, de este libro sagrado, quiero decirles las siguientes palabras, palabras que los sacerdotes de aquel tiempo le decían a sus guerreros antes de salir a combate. y se los digo con el corazón de la mano, que no caigan en la bajada ni en la subida, que no encuentren obstáculos ni detrás ni delante de ellos, ni cosa que los volvee. Concedeles buenos caminos, hermosos caminos soldados. Gracias. Y la ganda, un tributo a Shakira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comienzo con el último pase de lista de los alumnos de la generación 2019-2022 del CBETIS número 100, contador público José Ángel Poroquesa Cruz. Grupo Sexto A de Programación. A ver de nuevo, tiene que decir presente. Grupo Sexto A de Programación. A ver de nuevo, solicitamos a la licenciada Severiana Rangel Castillo pase a hacer entrega de los documentos respectivos y a dar el pase de lista. A continuación, daré el último pase de lista del Grupo Sexto A de Técnico en Programación. Abrego Mendoza, Mitzar García. Acosta Castañeda, Dalia Guadalupe. Aguilar Rodríguez, Auri Dariana. Camacho Carrillo, Dalia Rubí. Delgado Padilla, Ángel Alfonso. Herrera Junio, Miguel Ángel. Lara Pardo, Italia Guadalupe. Nava Hernández, Dana Osara. Y Osuma Langarica, Mariana Isabel. Felicidades, chicos. Y a seguir programando su proyecto de día. Gracias. Aplausos. Aplausos. Para iniciar con el último pase de lista, Arenas Alvarado, Yanely Piché. Aplausos. Campos Lambarena, Ociel Cornelio. Concha Santeaga, Erika Nayami Ivana García, Víctor Alberto López Delgado, Ángel Guillermo López Duarte, Karen Estefanía Medina Muñoz, Esperanza Montes Marroquín, Luis Felipe Nava Ibarra, Ylidia Nicol Navejas Medina, Marcos Cristian Pérez Rojas, Adriana Ruiz Sexto B Sexto B Sexto B Felicidades de tu tiempo Muchas felicidades Aguilar López Tuleisi Saray Pañuelos Robles Alfonso Barraza Caracena, Gloria Estefanía Barron Sánchez Saray Calota Nava, Galilea de Jesús Calota Nava, Galilea de Jesús Camacho Calindo, Eduard Yadiel Cabrillo Vicente Cruz Daniel Alonso Castañeda López Britaña Parelí Domínguez Torres, Erick David González Salas Isidro, Herrera Vaga Daniel Alejandro, López Godínez Juliana Zaret, Martínez Esquivel Oscar Alejandro, Borkecho Acosta Leonardo Daniel, Navarro Guillén Oliver Manuel, Rivas García Rodríguez Piedra Josefa Freddy Rodríguez Rubio Garzandra Valdivia Muñez América Mariana Vidal Robles Leonardo Corazón Grupo Sexto C Grupo Sexto C de Contabilidad Felicidades Aguilar López Kevin Adán Ventanjul Ávila Josma Ovaldo Caldera Rodríguez Saúl Carrillo Núñez Jesús Antonio García Horta Andrés Hervasio Ramírez Eder Caín Hernández Cortés Diego Emanuel Hernández Villanes Martínez Martín Alejandro Ibañez González Jonathan Emanuel Ibarra Rodríguez Luis Alberto López Teresma Ángela Alonca López Pérez Iniel Abram Magdaleno Ramírez Jorge Antonio Martínez Carrillo José Antonio Montes Rodríguez Oscar Daniel Partida Navidad José Antonio Rodríguez Fernández José Andrés Rodríguez Cholón Carlos Rosales Ibarra Ariadna Marinali Sandoval Ruiz José Manuel Solís Castañeda Efe Ramón Soria Álvarez Arturo de Jesús Vargas Meñuelos Alexis Eduardo Vizcarra Pérez Joan Isael Zambrano Santillano César Alejandro Sexto D de Mecatrónica Sexto D de Mecatrónica Sexto D de Mecatrónica Sexto D de Mecatrónica Buenos días a todos Queridos, a los amados de Sexto D Creo que las palabras aquí van a sonar Lo único que es importante que recuerde siempre Que su límite va a estar más arriba del cielo Vamos al último pase de lista Altamirano González Cagli Amex Colópez Colópez Riones Estrada Marisol Camacho Rodríguez Eliano Castillo González Estefanía Teja Ortega Mereida Chávez Soto Angelín Delsip Rojo Leonardo Félix Rosales Yasmín Garay Lara Sara García López Guillari Guardado Bautista Andrea Hernández Hernández Emene Hernández Partida Emanuel Martínez Martínez Ruiz Misael Miramontes Castañeda Juli Rodríguez López Luis Alfredo Salazar Ochoa Regina Talamán Talamán Valdez Barroas Corfue Tejoz de Castillo Vanessa Valdez Maldonado Jesús Velázquez Mán Génez Zamora Lefe Miriam Sexto B de Laboratorista Químico Flores Felicidades de la maestra química farmacobióloga Gisela Vizperriz A. Hernández, con la que hoy comparto el privilegio de acompañarles. Un servidor de Ibera, manténgan el propósito de estudiar y fortalezcan los saberes. Cumplan los bienes y el éxito lo vendrán. Todo lo más llega a la caridad. Los que hay en volver, triunfa. Me dispongo a pasar a hacer lista. Martín García, Martín García, Dayana Jesús, Martín Martínez, Jorge Eduardo, Núñez Monteres, Crisbert Gabriela, Núñez Rodríguez, Claudio Alicet, Patiño Ruiz, Tintón Quería, Pérez Uñiga, Osvaldo Rafael, Ríos, Vieron Rando, Rosales Carrillo, Montserrat, Salazar Martínez, Rando Arantair, Señor Díaz Aldana, Quimba Gijarrunda, Deposte Jarrillo Cabellano Víctor Manuel, Torres Rodríguez, Llanes Alejandra, y Villa González, Mílter Valentina. La salavista, jóvenes, está siempre que se hagan ahí. De sexto I, de laboratorista clínico. Ádila Río, Rafael Humberto. Langarita de Aro, Gabriela. Llamas Jaramillo, África Yoselina. Medina Taysán, Perla. Sefor Rivas, Pro Seitzel. Velasco Castillo, José Raúl. Fuerte aplauso. Recuerden, jóvenes, el éxito no es accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio, y más que nada, amor por lo que hace. Éxito en su futuro. Sexto I, laboratorista clínico. Gracias. Ahora vamos por el último pase de lista del sexto J. Andrade de los Santos, Marta Guadalupe. Carrillo Ainar, Quirvick Irán. López Palomares, Zarol. Martínez Montes, Lidia Noema. Oronia de la Cruz, Brenda Lisset. Pacheco Figueroa, Jamie Liliana. Ramírez Suales, Jennifer Estefanía. Rodríguez Márquez, Alberto Ezequiel. Y Sánchez Aguayo, Samuel Alejandro. Felicidades jóvenes, disfruten su día mucho a todos. Estoy muy orgullosa de su éxito, se lo merece. Vayan donde vayan, vayan con todo su corazón. Último pase de lista. Aguilar Rod Rodríguez Auri Daniela. Damián Mauregui Zitrali Yoselit. De la Cruz Carrillo Elizabeth. De la Cruz Martínez Ángel Yair. García Hinojosa Valeria Michet. Ibarra Hernández Leidy Viridiana. Jaime Petancún Yesenia Nahid. Jiménez Olimón Kevin Alay. Muñoz González Jacinto. Olvera Núñez París Dominique. Parra Rodríguez Isaac Guadalupe. Peña Raigosa Jorge Antonio. Ramírez Reynoso Iliana Marlet. Velázquez Álvarez Deida Yarixia. Villanueva Castañeda Carlos Ezequiel. Villa Sandoval Carla Paloma. Estos son los chicos de Sexto G. Sexto G Servicios de Osteraje. Enhorabuena chicos. Mayor de los éxitos. Quiero saber dónde se encuentra el grupo de Sexto M de Preparación de Alimentos y Bebidas. ¿Alguien los ve? Ellos son el grupo de Sexto M. Sexto M. Sexto M. Ellos son. Haré el pase de lista. El último que pareciera que es el primero. Aguirre Tiznado Ingrid Paola. Barrera Santos Camilet. Cárdenas Sandoval Jennifer Alejandra. Conso Reyes Christopher Robin. Delgado Hernández Ana María. Durán Hidalgo Natalia Sofía. Fregoso Velázquez Brando Gabriel. Hernández Estrada María. Martínez Nieto Carlos Antonio. Méndez Ibarra Ángel Ociel. Miranda Ibarra Elanil Tichel. Ochoa Cortés Francisco. Pardo Durán Naybelín Elizabeth. Plata Rodríguez Valeria Monserrat. Ponce González Jesús Guadalupe. Rojas Ramos Marvin Azael. Romero Benavides Iomi Yosemari. Taisán de la Cruz Saray. Vallarta Fuentes Gilberto Yamir. Ellos son Sexto M. De preparación de alimentos y bebidas. Y llegué con el pase de lista de la carrera de enfermería general Sexto K. Álvarez Díaz Gleidy Sinaí. Aiza Corrales Raúl. Arreola Miramontes Paulina Monserrat. Cabrales Díaz Vivian Alejandra. Cabrera Gómez Erika Naoni. Calocan Robles Bianca Yudí. Camacho Velasco Hugo Samuel. Carrillo Díaz Flor Raiguel. Cervantes 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 Sorres Viejo. Del Castillo Rivera Joana Iyalib. Delgado Comarrubias Aide Guadalupe. Escalante Orenday Anairene Guadalupe. Flores Bogarín Alexis Yair. Frausto Cambero Sayana Anaí. García Contreras Sanchola Mercedes. Gómez Guzmán Francisca. Gutiérrez Flores Diada Vanessa. Hernández Candoval Dulce María. Hernández Cisnado Marlene Monterrán. Herrera Díaz Diana Avigaila. Clara Zavala Rández Diacer. Llamas Jaramillo Ugemi Alexis. Maldonado Santina Alondra Zaraí. Martínez Mata Ruth Alejandra. Medina Hernández Yaret Cibrillín. Palomares Guillén Ugemenis Natalia. Ramírez Valdés Umi. Ramos Flores Cisnal Mariet. Ríos Gutiérrez Kevin. Lidera Muñoz Ibi Alexandra. Robles Rivera Oxiris Esmeralda. Rodríguez Teseña Mariano Adair. Rodríguez Hernández María Valeria. Rosales Vargas Osvaldo. Valles Ceballos Iris. ¿Dónde está la primera generación de enfermería del CVT? Sexto K. Sexto K. Sexto K. No se escucha. Primera generación de enfermería del CVT. Sexto K. Sexto K. Sexto K. Sexto K. Altamirano Bañuelos Israel Osmán Arellano Recerra Osvaldo Delgado Madera Cristian Iván García Miramontes Julio César González Sánchez Oscar Paul Jiménez de la Cruz Víctor Hugo Jiménez Hernández Alejandro Mercado Gutiérrez José Manuel Ruiz Alvarado Dilan Gae Sexto L de Arquitectura Sexto L de Arquitectura Muchas felicidades, graduados En la especialidad de programación En tercer lugar, del sexto B Presento a Nava Ibarra y Lidia Nichol Con un promedio de 9.1 Según Ibarra García, Víctor Alberto Con un promedio de 9.2 Primer lugar, del sexto A A Osuna Langarica Mariana Isabela Con un promedio de 10. En tercer lugar Presento a Un tiempecito esperamos De la especialidad de contabilidad En tercer lugar Presento a Banyuelos Robles Alfonso Con promedio de 9.3 Al joven Cartillo Vicente Cruz Daniel Alonso De la especialidad de mecatrónica Tercer lugar Rodríguez Cholo Carlos Promedio de 9.2 Segundo lugar Montes Rodríguez Oscar De la especialidad de laboratorista clínico Dos terceros lugares Zamora Lepe Miriam Galilea Con 9.8 Y Celis Arellano Juan Jesús Con 9.8 Según Ia López Y Yari Quetzel Aplauso fuerte No se oye Parece 10 Tanto que le estudió De la especialidad de servicios de hospedaje En tercer lugar En tercer lugar Con un promedio de 9.0 Presentó a Velázquez Álvarez Deira Yari De la especialidad de arquitectura En tercer lugar Promedio de 8.6 De la especialidad de preparación de alimentos y bebidas En tercer lugar Tercer lugar Yami Lé Barrera Santos Y Martínez Nieto Carlos Antonio Con un promedio de 9.0 Segundo lugar Plata Godínez Valeria Monserrat y Cárdenas Sandoval Jennifer Alejandra Promedio de Número. Plata Godínez Valeria Monserrat con un promedio de 9.4. También con 9.4, perdón, a Robles Rivera Osiris Esmeralda. Gracias. Gracias a ti y a tu familia por habernos permitido honrar a esta generación 2019-2020. En memoria, sé que no es el escenario ideal el esperar que sucedan estas situaciones, pero no podemos dejar pasar este homenaje a uno de los pilares fundadores de nuestro plantel. Pido muy amablemente al Grupo Sexto C de Contabilidad y a los que así lo deseen ponerse de pie. Pero principalmente al Grupo Sexto C, puesto que el contador público, José Ángel López Acruz, que en paz descanse, fue su primer docente del área de contabilidad. ¿Es correcto? Fue el que les impartió los primeros módulos y las bases para poder llegar al día de hoy aquí y estarse graduando como técnicos en contabilidad. Por supuesto en conjunto con el cuerpo docente de la Academia de Contabilidad, pero él fue el primero que les dio esa bienvenida al mundo de los contadores. Chicos, en ese homenaje y con permiso de todo el público de este recinto el día de hoy, me permito a nombre del Centro de Inachillerato Tecnológico, Industrial y Servicios Nº 100, un merecido reconocimiento en memoria al contador público José Ángel López Acruz, fundador de nuestro mantel y pilar fundamental de la educación tecnológica, como ya lo mencionaste, en el Estado de Nayarit. En su honor es que la generación 2019-2022 lleva su nombre. Hoy, primero de julio de 2022, gracias por concedernos este honor. Un aplauso en memoria, un minuto de aplausos para el contador Oropesa. Principalmente agradecemos a los padres de familia por su apoyo incondicional, por ser los mismos verables esfuerzos que han hecho para apoyarnos en el alcance de todos nuestros objetivos. A los profesores por haberse preocupado por cada uno de nosotros, por ir más allá de instruirnos, por cada regaño y por enseñarnos de disciplina cuando no hicimos las cosas correctas. Despertaron nuestra curiosidad y nos enseñaron que el estudio no es una obligación, sino una lección. Tengan la certeza de que han formado grandes estudiantes y futuros profesionistas. Finalmente, a nosotros, compañeros, por los amigos que cualquiera desea tener en esta aventura. Los graciosos, los desordenados, los inteligentes y los bromistas. Todavía nos queda mucho por hacer y este es el momento para celebrar juntos nuestro tercer logro, que no es para menos, porque este logro abre las puertas a la siguiente etapa de nuestras vidas, aunque eso implique que nuestros caminos se separen. Siéntanse orgullosos de este logro, abracen mucho a su familia, a sus amigos, a sus maestros, descansen mucho en estas semanas, porque viene un reto que habrán de apuntar con mucha seriedad. El nivel superior les espera con ansias. Enhorabuena, generación contador público, José Ángel Orupeza Cruz, 2019-2022. Para cerrar el ciclo escolar, les pido que nos pongamos de pie, por favor. Siendo las 12.57 de la tarde, damos por clausurado el ciclo escolar 2021-2022. Muchas gracias.